Vamos a ver. f de x igual a 1 partido de 4x menos x al cuadrado elevado a 3. ¿Cómo has hecho esta derivada? Pues... la parte de la fracción de abajo es una derivada y uno está arriba. No. No, no, no. Yo lo haría así. Tú expresas esto como una potencia de exponente negativo y luego derivas aplicando la regla de los polinomios. El menos 3 pasa aquí multiplicando y se resta uno al exponente. Y luego, aplicando la regla de la cadena, tienes que derivar la función que está adentro. La derivada de eso es 4 menos 2x. Y luego, lo pongo bonito, poniendo esto abajo. Esto te tiene que quedar. Esta es la manera más fácil de hacerlo. Pero entonces el papel también lo pone mal, ¿no? No lo sé. Pero así es como tiene que quedar. Sí, aquí es la que se llama. Yo he seguido la primera fórmula que pone ahí en el papel. La que se llama. La… La que… La… …la… La… …la… ¿Y el primero? Sí, eso es normal. ¿Por la cuestión? ¿Entonces no está ahí? No está ahí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces el resto de ejercicio te ha salido de la fórmula, de píriga y todo eso. Ya, pero yo ya puedo. No, 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 no. Cuando te dan el peso molecular. Está modulado y no olvides sentido calculado. El modo también. Gracias. 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 Gracias.